Hola amigos de Aji, mi nombre es Nicole de Look Serious Makeup, el día de hoy mi modelo Chris ya está maquillada, así que vamos a proceder a explicarles lo que sería la rutina de noche. La rutina de noche, que es nuestra rutina PM, consta de 6 pasos. En este caso vamos a desmaquillar con esta agua micelar. Hay diferentes tipos de productos que ustedes pueden utilizar. Tenemos lo que sería el agua micelar, pueden utilizar crema desmaquillante, también pueden utilizar lo que serían unas toallitas desmaquillantes. Aquí lo que hacemos es que aplicamos el producto en nuestra toallita y la misma la ponemos sobre el párpado. Retiramos completamente el producto. Me gusta mucho el agua micelar, como pueden observar aquí, automáticamente quita totalmente el producto. En el caso de los labiales mate y las máscaras de pestañas a prueba de agua, el agua micelar es súper funcional, ya que los retira cómodamente. Como segundo paso, vamos a lavar nuestro rostro con un jabón. En este caso estoy utilizando este de la marca Melange, que es 100% natural a base de miel. Como paso número 3, vamos a aplicar lo que sería el tónico. En este caso vamos a aplicar el de la marca de Melange. Este tónico lo que hace es reafirmar e hidratar y a la vez quitar cualquier tipo de exceso que nos haya quedado de maquillaje. Como tercer paso, vamos a aplicar nuestra agua termal para refrescar el rostro. Es importante que tengan en cuenta que los productos no deben mezclarse, así que debemos esperar el secado de cada uno. En el caso de este paso, que es nuestro tercer paso, donde aplicamos el agua termal, puede ser reemplazado por el agua de rosas. En el caso de nuestro cuarto paso, donde aplicamos el agua termal, puedes utilizar agua de rosas. Ahora aplicaremos lo que sería la crema de contorno de ojos. Esta crema en particular puede ser utilizada para el contorno de ojos y del labio. Recuerden que deben tener una hidratación en los labios y más si utilizamos lo que son labiales mates. Este sería nuestro sexto paso y último paso. Vamos a aplicar lo que sería una ampolla de la marca Marti Dell. Esta ampolla lo que nos da es reafirmar nuestro rostro, nos da hidratación y luminosidad. Aplicamos el producto en todo el rostro, menos en las zonas de los ojos. Es importante que al momento que ustedes realicen esta rutina, este tipo de crema se la lleven al cuello. Y este sería el resultado con la rutina PM. Como pudieron observar, es importante que tomen en cuenta estos seis pasos antes de dormir. Y gracias a nuestros amigos de Kirei, estaremos obsequiando estos hermosos lentes de contacto. Participar es súper fácil. Debes seguir las redes sociales de Ají, de Kirei y de Luxurious Makeup. Está pendiente a las redes sociales para la trivia. ¡Gracias!